Los automovilistas ya no tendrán contratiempos en Autopista Acomalapa a la altura del Rancho Navarra. Al menos así lo asegura el Ministerio de Obras Públicas que este lunes inauguró la mega obra de infraestructura vial El Paso del Jaguar. La obra consiste en un paso deprimido en la intersección de la Autopista Acomalapa y la antigua calle Aguizúcar que cuenta con seis carriles, tres de entrada y tres de salida a la ciudad y que conecta con la zona norte y sur a través de una rotonda. En este lugar transitan un promedio de 80.000 vehículos diarios. Desde hoy ponemos a disposición de la ciudadanía seis nuevos carriles, tres de entrada y tres de salida. Además esta obra cuenta con una rotonda que garantiza el paso libre y fluido de todos los sentidos con un moderno sistema que cumple con las normas de accesibilidad universal. En esta obra vial hemos puesto especial cuidado en la seguridad y comodidad del peatón. Las personas circularán a través de corredores iluminados que los conducirán a una retonda peatonal con senderos táctiles para personas ciegas y con rampas para personas en sillas de ruedas. La inversión realizada en esta moderna obra asciende a 21 millones de dólares. El gobierno asegura que este es un plan maestro que da paso libre y ágil a la ciudad que convierte a la capital en más moderna, productiva y competitiva. El Iudayala, ministro de Obras Públicas, informó que en los próximos meses inicia la iluminación completa de la carretera de Comalapa. Vamos a dar inicio a la siguiente etapa. La siguiente etapa es un concepto de iluminación y videovigilancia que el Ministerio de Obras Públicas en un lapso no mayor de dos meses comenzará a construir. Vamos a iluminar toda la autopista y le vamos a dar también un sistema de videovigilancia en todo lo largo de ella. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.